No se mueren por mi SSC Hasta tu perra Y bienes destrozados convertidos en abismo Sin ser cara y lindo en la cama causo sismos Mantengo mi ritmo, les doy satisfacción Adoro ver sus cuerpos empapados en sudor Un extra de pasión y diversas posiciones Han hecho que las groupies coleccionen No lo máximo, no da sombras, esto es real No es ninguna fantasía Mami no estés triste, soy tu papi todavía Soy tu vida, soy tu muerte y vivo para codrejo Te ofreo el corazón, pero la verdad valiente Es desesperante, es desesperante, es desesperante